Jejejejeje, porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Polly Ronny, como siempre, yo soy Polly, detrás de cámaras del gran, el único, el incomparable, fucking Ronnyx, y el día de hoy tenemos una marca que no puedes perderte, let's go! Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno, me alegra cuando la gente está bien. Cuando la gente está mal, me entristece muchísimo. A ti. Sí, a mí también. ¿Estás bien? Sí. Qué bueno que te entristezca algo que a mí también me entristece para entristecernos juntos de esta triste historia. No, voy a ayudar. ¿Esa es la de tres tristes tigres comen tribueno en tribal? He escuchado, pero no me lo sé. Si lo dices de corrido todo, te doy un millón de dólares. Por favor, se me va a trabar la ley. Tres, dos, uno, así un millón de dólares. Hola, ¿cómo estás? Bien, súper bien. ¿Cómo te llamas? Zuleika. ¿Zuleika? Sí. Es un poco común tu nombre. Viste que es un hombre bellaco, entonces. ¿Bellaco? Así me han dicho. Como el plátano. Zuleika. Nunca había pensado en eso, pero sí. Como que un hombre bellaco, medio pirañesco. Zuleika. 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 Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me encantan las ciudades peruvianas. ¿Cuál es lo mejor que te llamas? Por ahora, solo he visitado Lima, Ica, y este es mi tercero, Esaerequipa. Y el mejor que realmente me encantó fue Ica. Ica es bueno, es como un desierto, ¿no? Sí. Sí, sí, pero la fiesta es genial ahí. Eso es verdad, eso es verdad, es increíble. Quiero decir, como... Hay... Huacachina. Huacachina. Huacachina, sí. Exactamente. Las palabras son muy difíciles para ti, ¿no? Para turistas. Sí, sí, eso es verdad. Es tan increíble, porque es solo la ciudad en el medio del desierto, y para mí, fue tan difícil imaginar. Estaba viendo Google Maps, como si es posible, y cuando llegué ahí, dije, ¡Oh, Dios mío! Es una broma del mundo, en realidad. Sí, es increíble. Que va prosperando. ¿Cómo vas a decir que eres una p***? No, no, no. Vamos prosperando, poco a poco, de por sí. Claro, pasa de p*** a p*** a p***, p***, p*** a p*** a p***. Pasa, por qué. De raza, sí o no. Ahorita se hacen p***. Sí. ¿Qué te falta para ser p***a? P***a, no sé, cachar con varios. ¿Dónde vas después de Arequipa? Voy a Puno. Sí, mañana. Es increíble, ¿sabes? Pero es muy caliente. Estoy muy segura de eso. Soy de un país muy caliente. ¿De qué país es eso? Letonia. ¿Cuál es la diferencia entre p***a y p***a? P***a como que más diminutivo. Una chica tranquila. Claro, hay como una p***a. No puedo decir eso porque soy abogada. No me quemes, no me quemes. Yo no te he dicho p***a, tú te has dicho solo p***a. Diminutivo, como que chica tranquila. No, pero estamos hablando en general. De p***a p***a es la cantidad de hombres con los que has p***a. ¿Mujeres? Sí, hombres. Oye, ¿qué? Me siento un acentillo por ahí. Siento como que un... A ver, adivina, ¿de dónde soy? Olivia. No, ¿qué? Hermano, por favor, ¿dónde está ese reconocimiento acentual? Evidentemente, Chile, pero... Chile, pero... Chile, pero... ¿Qué? No tengo nada de Chile. Sí, yo creo que sí. No, no. Ya mira, si adivino, me das un piquito. No, ¿qué? Por favor. Si no adivino, te doy 100 dólares. Ya, dale pues. Venezuela. Pero... Pica, pica, pica. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te va? Aquí, disfrutando la noche. La noche es para disfrutar generalmente, ¿no? El día también. ¿Qué disfrutas más tú la noche o el día? Dormir. ¿Cómo duermes? ¿Cómo te gusta dormir? ¿Cuál es tu posición de jateo? Así que tú dices ya, en esta jateo. Aquí, como feto. Cucharita sin cuchara. Claro. ¿Almodita entre piernas? Sí, para nivelar la columna. Ah, ¿abajo le metes? Claro, pues se nivela. El doctor sí que hay que ponerla. ¿Pero en medio o abajo? Te la tienes que poner aquí para nivelar la columna. ¿Pero te funciona o no? Sí, porque yo sufro la columna. O sea, a veces me duele la columna. Entonces me dijeron, ponte la almohada ahí y eso va a nivelar tu... ¿Qué tan alta eres? ¿Cuánto mides aproximadamente? Un 80. ¿Un 80? Ah, la mierda. No, no, no. Soy pendejo, pero... Me cagaste, vos. No, pero es que eso es otra huevada. Tijerita. Tijerear, pues. Olvídate. No, me voy a presentar a mi amigo. No, me da el p***. ¿Por qué? Porque tú eres la p***. Tú eres la p***. ¡Ele mi perro! Disculpe, llámalo, llámalo. Acá te voy a presentar a mi amigo, Anthony. ¿Qué tal? Imita a cualquier... ¿Qué tal hermano? Cualquier huevón que tú le digas, él imita. ¿Sí? Tiene su voz prolificio. A ver, cualquier huevón. A ver, Pavarotti. Pavarotti. Puta, ¿por qué me cagas? Yo le imito Pavarotti. ¿Por qué me pones un huevón? Me pide Pavarotti. ¿Por qué me pones un huevón? Oh, gracias. Sí, nunca he hablado con un latón. Es un honor para mí. Para mí, sí. Sí, sí. ¿Qué países conoces, además de Perú? En general? Sí, sí, en general. Yo quiero decir, todos los países en Europa, por supuesto. ¡Todos los países?! ¡Oh, Dios mío! ¡Has viajado mucho! En casi todos los países, digamos. En realidad, Europa es bastante aburrida. Es muy similar a los países entre ellos. Es simplemente muy aburrida. ¿Puedes decir que los europeos son aburridos? Depende. Depende. En realidad, porque no tenemos suficiente sol y el weather siempre está lleno, la gente siempre está un poco depresada. Ellos no están aburridos tanto. Ellos mantienen el descenso y están realmente depresados. ¿Sabes? Las personas en Latinoamérica dicen que los europeos son aburridos, pero no es su culpa, es porque no tienen sol, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Europeania! ¡Estoy viene a Latinoamérica, y estoy smiley! ¡No, pero en Europa eres grumpy, ¿verdad? ¡Tienes molestas, te dispersas! ¡No, no, no! ¡Es lo que se despeja de los europeos! ¡Es lo que se despeja de la dünya! ¿A quién vas a salir? Si te verte a mujer que te pierdas especialmente... ¿Vale? ¡Because la palabra es para poder! ¡Ey! Si, si no te gusta la f**, puedes verte a la cara. ¡Me lo encuentro! No, no lo voy a hacer, ya voy a cerrar la boca ya, perdón, voy a cerrar los ojos No, ese no es pico, acá pico es boquita, in the boquita No, no, eso está prohibido, ¿por qué? Porque mis labios ya tienen dueño ¿Qué? Ah, pero los otros No, puede ser Homero, puede ser Homero, puede ser ¿Homero? Homero sí Hola, eso está ahí en mitad, está ahí en mitad Siempre nadie, hay muy pocos, ¿ah? Homero y Homero creo Homero y Mar, ya, para que diga que no, no, no hago los ojos Alay, Homero se pone nervioso con las cámaras, ¿por qué me llamas? Homero, un poco de cámara no hace daño Ay, pero sí, mira cómo me da el flash, por favor, no Encima estás borracha y no me invitas a tomar a la taberna de Mo, por favor Qué bien, qué bien, oh, ve, 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 ve ¿A quién? Calamardo Ya te he dicho, Bob Esponja, que no quiero comer la... La cangreburger de Don Cangrejo Oye, oye, Calamardo, ¿qué te parece si comemos la cangreburger de Don Cangrejo? La preparamos Vesponja y está por ahí La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti y para mí Se parece mi amigo Ronnie Mejoro, con la misma huevada ¿Y por qué eres tan grande? ¿Qué has hecho? ¿Qué has comido? No sé, mi abuela era alta, medía 1,89 ¿Peruana? Sí, sí, pero mi abuela medía 1,70 No sé cómo hacían ahí, pero... No, es que esa gente es la regla de la L, pues Ah, claro, está cómoda No, no, la L Alto, pequeño, ¿me entiendes? Ah, ya Claro, se compensa la cosa, la naturaleza es sabia ¿Nunca has estado con un chiquito, con un chatito? No ¿Nunca? Tienes que probar No, de mi tamaño Tienes que probar un chato No Te juro, no te vas a arrepentir No, yo creo que me va a ir mal No, es que no has probado, ve No, ni quiero, pero gracias No, te recomiendo así como que, como que... Como para... Como quien huevea un rato, ¿no? Como matar la... Sí, bueno, no, a ver cuánto miedes No, no, 60 A ver, bueno, un toque La almohada, la almohada La almohada, sí Claro Compensa mi columna Ah, mi culo Mi columna Escuché mi culo, dije, ¿qué? Mi columna Finias, Finias Finias, el Finias, Fer Oh, de lujo, Fer, ya sé lo que vamos a hacer hoy Vamos a tomar una cerveza, Fer Ah, no, es mera menores de edad ¿Te salen políticos? Como Alejandro Toledo, por ejemplo León, yo te he dicho, León Ahorita estoy con mis amigos tomando Pero... Déjame tranquilo, carajo Déjame tranquilo, toma mi cerveza, tranquilito Por favor, mi whisky, por favor Si quieres la paisana que así También te limito, Fer Toda la vida, lo mismo es político Que siempre, carajo La misma, güey, siempre en mi rumbo Mi FB senator ¡Ah! With that Quisped retiro doce Je nodes Ha 5 soles Era ilustrado �� popular ¿Tú ever get drunk in latinoamerica? No, no, no Incluso 3 No mercury No coffee Nothing at all Nothing In latinoamerica They give you drinks for nothing They're just like having a normal Monday They're drinking Sí, es posible que probar, probar, degustar, pero no es lo que me gusta. ¿Tú probaste algo extraño o extraño para ti aquí en Latinoamérica? No, solo probé una cerveza local, y tienes una cerveza muy buena. ¿En Perú o en Latinoamérica? En Perú. ¿En Perú? ¿Estás en Alemania? Sí. ¿Y crees que cerveza peru es mejor que...? Creo que sí. ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? No, no es triste. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Porque si alguien tiene pareja, comería una galleta con su pareja. No, pero también necesito estar sola para mí. No necesito estar con mi pareja todo el tiempo. O sea, no todo el tiempo, ¿no? Pero yo sé que no lo has visto hoy día. ¿Cómo sabes? Porque yo sé. ¿Por qué lo dices? Porque pfff. Soy psíquico. Yo sé que no lo has visto ayer. A ver. Ni antes de ayer. Sí. Es más, sé que hace tiempo que no lo has visto ayer. No, no lo has visto. No, igualito, igualito. Este es el talento. J-Tiembla JB, weón. J-Tiembla, no más. J-Tiembla, no más. Pero ya te hicieron, ya te han puesto cómo es el camino. Tú solamente, ah, repítelo, weón. Ya, repito, no más. Yo imito. ¿Imito a bar de voces? ¿Cómo te salen mejor las imitaciones? ¿Borrachos o no? Pikachu, Pikachu. Pikachu, Pikachu. ¿Sluye más? Fluye más, va a un plano más tranqui y todo eso. Pero no, pero ya está en otro plano. Sí. Ah, sería genial, ¿no? Qué límite. No, weón. Yo, de puta madre, este... Mi amigo, puta imitada, de puta madre, es su personaje, weón. Yo soy... No soy perrita, yo soy perraza, weón. Jajajaja. 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 Abogade, 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 abogade. Abogade, abogade. Abogade, abogade. Jajajaja. 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 Ok, y... ¿Qué es la comida? ¿Has probado algo bueno? Sí, sí. Para mí es muy complicado porque no comer carne. 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 Pero probé algunas opciones vegetarinas. Ok. ¿Y los humanos? Porque somos cocinos de carne. Y nos intentamos... No, no estoy mal. No estoy mal. No estoy mal. No estoy mal. No estoy mal en eso. Ok, ok. Pero tú lo hiciste, ¿no? No lo hiciste. No lo hiciste. No lo hiciste. Es increíble. La gente es malo. La gente es malo. De otra manera. De una manera romántica. Especialmente la gente es malo. Es malo. ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! Oh, hermano, qué bien, ¿eh? De verdad. Me vaciló que imites tanta gente, weá. No. Tengo tanta huevada. Felicita. No, gracias. Mira, ¿dónde te ha llevado todo esto que sabes hacer? He salido en Yo Soy y en Perú Tiene Talento también presentándome ahí con esos personajes. Teniéndome ahí. Y me hago de comer. ¿Para qué? Mira, y ahora chupándome en el parque. No, no, no. Esto es lo que están chupando. Con la moda, perrita. ¿Económicamente te va bien? Bien. Hay trabajo. Hay salud. Sigue. ¿Sí? Me encantó, ¿le pedirías a alguien que te yapee para darle efectivo? No. No, como es neta. Es de gente pobre. Sí, horrible. Felizmente. Felizmente, felizmente. ¿Chambeas, sí, no? Sí, claro. ¿Chambeas? Soy publicista. ¿Publicista? Carda. Que justo necesitamos, Alucina. ¿No quieres chamba? Ya. Empiezas por yapearme y... Pague primero, cobre después. Claro. Está bien. ¿Y consideras que eres una buena publicista? Sí, ya llevo más de cuatro años. Es poco, en realidad. Bueno, pues es joven también. ¿Cuál ha sido tu cuenta más grande? ¿Cuál ha sido? Disney Perú. ¿Disney Perú? A la mierda. Por eso se robó. Se fueron a tropar. Olvídate. Solo queda la radio y es un robot. ¿Te das cuenta? O sea, están... Pero en crisis... O sea, es que liberaban empresas. Llámenme. Llámenme. Ay, ¿qué pasa? Madre, disculpe. Tenía que... Él me obliga. No, 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 no. Es tu obligación decirlo, ¿no? Está bien. Decirla de verdad ante todo. No, te felicito, te felicito de verdad. Y fuera de weas. Que les vaya bien a los dos. A ti. A ti como abogada y a ti como imitador. Gracias, hermano. Esta va a ser una gran ventana, hermano. Créeme que después de esto, hermano, te van a llamar que ya vas a tener que cambiar de número. Espero salir en polirrónico. ¿Por qué? Porque yo veo sus videos como... Yo consumo Tik Tok por este modo, de verdad. A su video se me relajan. No, la flaca es que tú entrevistas. ¿Qué haces por la vida? ¿Qué hago por la vida? Hace dos días renuncié, así que estoy sin trabajar. ¿A qué renunciaste? ¿Qué hacías? Trabajaba en una tienda de artesanía. ¿Vendiendo qué? ¿Ronis? Sí, mirá. Estaba vendiendo Ronis. Mini Ronis estaba vendiendo. ¿Sí? Sí sabes que es un Roni, ¿no? No, ¿qué es? ¡Alpaca! ¡Alpaca!